Se llama el campanero, como dice Sule Guarita Ritmo Yo soy el campanero, soy de la costa, noté de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa, noté de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, al oír el tinar de mis dotas En el baile todo se aborota, con mi ritmo alegre con mi ambero Si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco, para que quede todo contento Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, pasando sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, pasando sabanero Con el contentero Hey Jup, jup Yo, vamos, vamos Como goza La gente Hermosa Y me ayuda De los libres DJ Paper Yo Mami Gíralo, gíralo, gíralo Ya te vi, ya te vi Y la gente baila con espero Al oír el linar de mis notas El que el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y con mi hombero Si les toco un paseo a llenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que quede todo contento Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato pa' ser un sabanero Por el puto estero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato pa' ser un sabanero Por el puto estero ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Y dice Que no me quiere por feo ¡Yú! Suave, 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 suave ¡Vamos! ¡Mierro! ¡Rico! 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 ¡Rico!